Con la ayuda del Ministerio de las TIC y la Universidad de Bucaramanga estamos llevando un proceso muy bonito que es capacitar a muchas personas en el área de la programación. Quiero que sepan que estoy muy contento de ser parte de este proyecto porque creo que estoy aportando un poquito, un granito de arena para que las personas tengan conocimiento de esta área tan importante la cual nos va a ayudar a afrontar de manera exitosa toda esta era digital en la que nos estamos desenvolviendo y así nuestro país cada día va a estar mejor.